Hoy vamos a presentar algo nuevo que es una broma mixta, es decir, hemos juntado a dos integrantes de equipos diferentes y van a presentar bromas en parejas, pero haciendo pareja con gente de equipos diferentes. Los jueces van a escoger al final del programa cuál es la mejor broma y ellos se van a llevar cada uno 10 puntos. Cada equipo se va a llevar 10 puntos y tendrán que competir, además enfrentarse en una improvisación especial por 5 puntos extra. En fin, lo único que hay que recordar es que la mejor broma mixta VIP, cada equipo se llevará 10 puntos y luego vemos lo demás. Por lo pronto vamos a empezar hoy con la broma que hacen Facundo y precisamente la pelangocha que se juntaron para demostrarnos que los gastos y el manejo de la tarjeta de crédito puede tener muchos peligros. Vamos a verlo. Como sabemos que el miedo más grande que tiene Gloria Izaguirre es ser embargada de tanta lana que debe, decidimos hacerle una broma en su casa y venirle embargada. Para eso nos ayudaron aquí estas gandallas. Las gandallas. Así que, pues guachen nomás. ¡Fue Patti! ¡Fue Patti! ¡Fue Patti! ¡Fue Patti! ¡Fue Patti! Tú tienes más tarjetas que yo, ¿eh? Pero te habías endeudado con tus tarjetas, ¿verdad? No, siempre. Oye, ¿y si se van de... Y a la hora de... Ya estoy aquí. Ahora vamos del banco de crédito que ha avanzado. Para recordarle un adeudo que tiene con su casa. Pero, pero... ¿Te están cobrando dos mil pesos ahorita? No, dos mil pesos. No, es... ¿Te está hablando? Si no tenemos dos mil pesos. Yo debía... Estar en una. Ok, al parecer es momento de embargar. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Usted tiene un adeudo con el banco. Y, pues, desgraciadamente usted no ha dado ninguna respuesta. Traigo la orden de... De embargo precautor. A ver, muchachos, por favor, pásenlo. ¿Cómo que pásenlo? No, sí, por favor. O no, joven creo que... No, no, no podemos. Discúlpeme. Ay, 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 ay. ¿Qué le dice? A ver, pero... No, 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 no. Díganlo, señor. Por favor. Pero usted no puede meterse por la casa así, señor. ¿Por qué? Yo no puedo meterse a los patos. Oye, oye, que le muestre los recibos menor. ¿Qué los recibos por quién? Van a... Vamos a ver cuánto es. Sí, ya no tengo mucho tiempo. Yo tengo que realizar otros trabajos. Tengo, o sea, sí tengo... Ya pagué, pero no encuentro los recibos porque ya entraron los señores. Pues, claro. No, 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 no. Mire, si quiere mejor nos retiramos, señor. Sí, no, no, me firma usted, me firma usted, por favor. Me lo dije. No se puede hacer aquí. No se puede hacer, me firma, por favor. No le firmo. Es de que me estoy, lo que me estoy llevando, si no quiere usted. Pero esto es lo que yo no puedo llevar. La orden. Pero señor, yo ya no tengo tanto tiempo, tengo que hacer otros embargos. Pues vean lo que fue, nada más, que todavía ni siquiera con eso se cubre. No hace una cuenta que tiene que seguir. Bueno, haga usted la cuenta. Haga usted la cuenta. ¿Sí? Usted se extracta muy rápido, señora, y no deja hablar. ¿Ya no va a ser la cuenta? Sí, claro que sí, todavía faltan cosas. ¿Ya ven? ¿Qué importa? ¿Qué importa? No, 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 a ver, señora, por favor. A ver, señor policía, por favor. Si lo sigo el policía. Ya, vamos, ¿cuánto puede costar ese perro, hombre? Cuéntalo. Parece fino, pero no es fino. Este va en un barrio. ¿Cómo cuánto vale? ¿Cómo cuánto vale? Ya, hombre, ¿cuánto vale? ¿Cómo puede, señor, qué sabidóro, loco? ¿Cómo cuánto vale? Ya está hasta pelado, hombre. Quítale el perro, tío. ¿Reloj? Déjame, que ruene. Ya, quítale el perro. Trae el perro por acá. Trae el perro, tío. Le vamos a decir una cosa. Le vamos a decir una cosa. Esto es un abrumo. ¡Vamos a reír, Gloria! La pobre Gloria Izaguirre quedándose casi sin perro. Al final el jurado va a decidir cuál es la mejor de estas.